Ardiente y matinal Membo Giardinelli Del Chaco Para todo el país Y ya saludamos al querido Membo Giardinelli Les cuento a los oyentes que hoy hicimos una tapa Porque nosotros venimos de la gráfica Y nos gusta hacer tapa para nuestros programas Y en vez de tomar el título que él puso en Página 12 Pusimos Algo huele a podrido en el canal Magdalena Alerta Giardinelli Lo que no sabíamos es que íbamos a tener un lunes Con un olor a podrido en el aire Acá en Buenos Aires Increíble Que viene del Uruguay Por lo menos es importado Y todos esos porteños que les gustan las cosas importadas Estarán contentos Porque tienen humo del Uruguay Pero es insoportable Membo Giardinelli ¿Cómo le va? Le va bien Querido Néstor Aquí Recuperándome Una jornada Muy dura Estuve de viaje En la semana Estuve en Guanajuanchú Estuve en Rosario Estuve en Santa Fe En fin Anduve de gira No artística Sino de gira de trabajo Y al mismo tiempo Estuve escribiendo Y en fin Estuve tratando de comprender Mejor a nuestro amado país Está tan golpeado Tan lastimado Así que bueno Y escribí ayer mi artículo Que está hoy en Página 12 El artículo que no me hace No me hizo feliz Pero bueno No siempre uno escribe Es decir La mayoría A veces uno no escribe Desde la felicidad Sino desde la preocupación Y nuestro país Y nuestro pueblo Está tan mal En tantas cosas Que En fin Que autoriza Que uno No se sienta Demasiado contento Porque bueno Hay situaciones Y hay cosas Que son insalubres En términos De moral republicana Y demás Así que Bueno estoy con eso Y publiqué hoy El artículo Un artículo En el diario Página 12 Como en todos los lugares Un artículo Que no me hizo No me hizo feliz Escribirlo Pero Pero bueno Este El canal Magdalena Que necesita La Argentina Dice Me empollearon Y en Página 12 Hoy Contanos un poco De qué va la nota Para aquellos Que no la hayan leído Vayan a buscarla Y los que no tengan Posibilidades Que por lo menos Sepas qué es Esta alerta Que estás dando Con algo Que apareció El día Sobre el fin De la semana pasada Como un triunfo Popular Porque La mesa del Paraná Vos con tus escritos Horacio Tetamanti Oscar Verón La mesa Por la recuperación Del Paraná Vino luchando Para que se Abriera el canal Magdalena Este Pero bueno ¿Cuál es tu lectura De lo que pasó El viernes? Creo que haces Una muy buena Descripción De De la foto Del viernes Inclusive Sí Sí En realidad Fue el jueves Esto Pico El jueves Perdón El viernes Después Redució El presidente Fernández Sí Sí En realidad Jueves El jueves Fue Esa Esa reunión Que convocaron Para Para celebrar La firma Del Digamos De la disposición Y llamado A una A una Eh ¿Cómo decir? Para poner en marcha Digamos Este La El ordenamiento Jurídico Del canal Magdalena Porque el canal Magdalena Es una Es quizá Y seguramente Es la decisión Más importante Que tiene La república Argentina Y el pueblo Argentino Por delante Si nosotros No tenemos El canal Magdalena Estamos Partidos Al medio Porque Digamos Que toda La producción Argentina De cualquier Producto Este Que sale O que necesite Salir al exterior Hoy no puede Salir por Vía directa Estamos Siempre Es como Que si vos Querés Este Ir a ponerte Un traje Este Pero no Encontrar Los calzoncillos Entonces No se puede Es indispensable Que una cosa Esté vinculada A la otra Esto Decimos Nosotros Que Este Que es La medida Más Importante Que tiene Antecida La república Argentina Porque Hacer El canal Magdalena Es Garantizar La salida Al mar Y la entrada Del mar En Aguas Territoriales Argentinas Es decir Argentina Es un país Que tiene Una costa Atlántica Extraordinaria Que tiene Un sistema Fluvial Los ríos Argentinos Son excepcionales Es un país Bendecido Por las aguas Que tiene Y como las tiene Pero sin embargo Está partido Al medio Porque Este No tenemos Comercio Exterior La Argentina Cuando se dice El comercio Exterior Argentino Es una mentira La Argentina No tiene Comercio Exterior Comercio Exterior Se tiene Se tiene Se tiene Que terminar Y la única Manera La mejor Manera La más Democrática La más Ordenadora La más Beneficiosa Para el pueblo Argentino Es habilitar El canal Magdalena Que es el canal Que une Digamos Es un canal Natural Que une El río Paraná Y todo el sistema Hídrico Argentino Con Las aguas Del océano Atlántico Y nos permite Entrada y salida De barcos Mercaderías Este Personas También Es lo que Nos conecta Con el mundo La conexión De la Argentina Con el mundo Se da a través De El canal Magdalena Bueno La semana pasada El jueves El presidente Todavía entonces Presidente Fernández Junto a Axel Kicillof Gobernador De la provincia De Buenos Aires Hicieron una Firmaron Una declaración Que fue muy solemne Ahí en el puerto De La Plata Un acto muy lindo Un día muy hermoso Firmando Para Bueno Para Llamar A licitación El problema Que Empezamos a ver Algunos Fue que No era solamente Sentarse Firmar Cantar el himno Y aplaudir Sino que además Había que ver Cuáles eran las condiciones En que se iba a hacer La 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 licitación Que tiene que venir O sea Hay que hacer una licitación Pero esa licitación Nosotros decimos Que debe ser solamente Argentina No tiene que ser una licitación Con licitantes De la extranjera Porque esto es lo mismo Si se trata precisamente De tener un canal Que sea Autónomo Que sea Propio Que sea Realmente Argentino No tiene que ser una La licitación Entre argentina Ahí empezó Una diferencia Que empezamos a tener Al mismo tiempo De que Bueno Los condicionantes Que se ponían Al supuesto Al posible llamado Eran condicionantes Que no respondían A los intereses De la argentina Es decir Es la bolsa De comercio Rosario Y son las grandes Corporaciones Internacionales Las que Pretendían Y pretenden Determinar Cómo va a ser El canal Lo cual iba a ser Una Bueno Yo detecté Y varios detectamos Que ya estábamos Frente a una especie De gran farsa Una mentira Porque Si nos van a poner Condiciones Para cómo va a ser El canal Y el canal Además Lo van a administrar Desde Rosario Desde la misma Usa de comercio Con personeros Que fueron Que trabajaron Con el gobierno Macrista Es decir Eso no es lo que El pueblo Necesita y quiere No es lo que La Argentina Está buscando Es más de lo mismo Nada más que La gata Revuelta Pero bien Pero bien Vestida Entonces Eso no es lo que La Argentina quiere Así que bueno Hay que escribir El artículo Que escribí hoy Es un poco Para Digamos Lo escribí Pensando En En llamar A la ciudadanía Argentina Que se dé cuenta De esto Porque nosotros Somos gente democrática Somos gente de paz Somos gente de trabajo Y nuestras expresiones Las hacemos Por esta vía Que es la vía De la democracia Y la paz Así que bueno En eso estamos El artículo Parece ser Por lo que Lo veo Se sintiendo Algunas respuestas Es un artículo Oportuno Porque Trato En ese artículo Trato de demostrar Los peligros Que tiene el canal Es decir El canal Está muy bien Que se haga Y sin duda El principal Interesado En el canal Es obviamente El gobernador Quisilov Y la provincia De Buenos Aires Porque es un canal Que va a tener Un beneficio Extraordinario Para el país Pero en primer lugar Para la provincia De Buenos Aires Por la cantidad De costas Que tiene Por los puertos Por las posibilidades Por las posibilidades De prestar servicios Por cómo se va A activar Toda una economía Marítima Desde las costas En fin Es extraordinario Y esto Axel Lo comprendió Y lo comprende Perfectamente Desde el comienzo Entonces Lo que yo tengo En este artículo Simplemente Es llamar la atención Es decir Fenómeno todo Pero acá Hay gato encerrado Y el gato encerrado Nos lo han metido A todos los argentinos Incluido Axel Así que bueno La idea De este artículo Es esa Es llamar la atención Este Y Con Invitar A que la Argentina No termine Firmando cualquier cosa La Argentina Necesita Que el canal Magdalena Sea un canal Absolutamente Soberano Que sea un canal Absolutamente En beneficio De la Argentina Que los vínculos Con el río Paraná También sean así Y que Toda la Organización La administración El pago de impuestos Y todo Por el río Paraná Y en el río La Plata Y en el canal Magdalena Sean Controlados por Los intereses Argentinos Estén al servicio De nuestra patria Y etc Así que ese es el sentido De mi artículo Piconos No Yo creo que Es buenísimo Eso Dos cosas A mí me hacían una nota Para Mar del Plata Yo soy de allá Y yo viví en San Clemente Comecé a hacer periodismo En la zona del municipio De La Costa Y me había entusiasmado Y me sigo entusiasmando Porque creo que Tu alerta No quiere decir Que haya que bajar Los brazos Y resignarse A una posición En la que se imponga Lo que dice La bolsa de comercio Pero yo imaginaba Esa bahía de San Borombón San Clemente Y todo lo demás Que rodea Al Canal Magdalena Este Sirviendo para armar talleres Para generar trabajo Para que los prácticos Estén ahí Para que El servicio Que tienen los barcos Que van a pasar En cuanto al Canal Magdalena Se abra Enriquezcan también De generación de trabajo En generación de trabajo Esa zona Del San Borombón Y que hoy Aún con argentinos Que hacen prácticos Que son los prácticos Que están En Montevideo Este Estén de este lado Nutriendo algo Que a nosotros nos falta Dólares Y Y fuentes de trabajo Digo Se les esperan Por ir a buscar Mil millones de dólares Y acá hay mucho más Para recaudar Claro Exactamente Exactamente Y esta es una Es una posición Que bueno Que hay que hacer Yo siempre digo Tenemos que hacer Docencia cívica Es decir Tenemos que enseñarle A nuestro pueblo A que discrimine Esto Yo creo que el pueblo argentino Se va dando cuenta Es fenomenal Como se Las cosas Han cambiado La conciencia Lo que pasa Que claro El bolsillo Está tan flaco Hay tantos problemas De desempleo De abuso De poderes Frente a los trabajadores Y trabajadoras Es decir Bueno Todo eso Es parte de una complicación Muy grande Yo no soy presidente Como para poder Enfrentar todo eso Lo haría gustoso A voces cortas Pero Pero mientras tanto Lo que uno tiene que hacer Es llamar la atención Sobre las grandes Contradicciones Que aparecen Y una es esta ¿No? El canal Magdalena Es urgente Es indispensable Es una obra Extraordinaria Es una obra extraordinaria Ni siquiera De las más caras Ni siquiera Es una obra Desmesurada En términos de inversión Es más una decisión Política Pero para esa decisión Nos encontramos Con que Lo que firmaron El otro día Básicamente Lo que firmó El presidente Lo que propuso El presidente No era Realmente Beneficioso Para la Argentina Lo que estamos Haciendo Es Lo que yo estoy haciendo Yo tengo Un enorme Este Aprende Por 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 la labor Que viene Desarrollando Este Y además Creo que tiene que ser Y espero que sea El futuro presidente De la República Argentina En el próximo No en estas elecciones Sino en el próximo turno En el año 2027 Y yo creo que hay que ayudarlo Hay que Hay que Hay que Rodearlo Con las mejores ideas Y si es posible Con las mejores personas Yendo hacia allá Y ese camino No es otro Hoy Que el que pasa Por Este Un canal Magdalena Realmente soberano Autosuficiente Manejado De la Argentina En mi artículo Yo doy Todas las Explico Todas las condiciones Que tiene que tener El canal Para que sea Realmente soberano Y la verdad Que yo mismo Me sorprendí Cuando empecé A hacer el estudio Empecé a trabajar Y a organizarlo A la cantidad De cosas Que nosotros Hoy como país Tenemos entregadas Y la Argentina No merece Este mal destino Un pueblo Empobrecido Un pueblo enojado Propuestas políticas Espantosas Como las que hacen Algunos energúmenos Que en fin Que solo Están preparándose Para traicionar Al pueblo Bueno Todo esto Para nosotros Es una Es una Una misión Noble Y urgente Así que en eso Es en eso En lo que estamos Trabajando Aguamente Este Y bueno Vos sabés que yo soy Un gordito Un viejo gordito Optimista Así que siempre estoy pensando De qué manera Salimos bien Para adelante Si Vos sabés que Para que la gente También tome conciencia Hace más de dos años Que trabaja la mesa Pero hace muchos años Que trabajan compañeros Como Horacio Tetamanti Mempo Y otros más En la defensa del Paraná La soberanía Que esto implica Y digo Se había logrado Un pequeño triunfo Y se logró Cuando Fíjense ustedes Lo que son los 90 Se había dado El dragado y balizamiento A la empresa Yandenul Pero además Se le dio El cobro de peaje O sea que Argentina Ponía El río Ellos armaron La hidrovía Y se llevaban Toda la guita La del peaje Que le corresponde A Argentina Por ser el país De tránsito De cientos De barcos Y barcazas Y todo lo demás De ida y vuelta Bueno Eso se logró Ahora En la línea De lo que plantea Mempo Y Feliciano Ramos Lo denuncian En Santa Fe No se sabe Cuál es el monto Porque Por ejemplo Axel dijo 100 millones Y Alberto Fernández Dijo 50 millones Digamos Hay que comenzar A transparentar La política Pareciera que Se le tiene miedo Tanto miedo A los grupos empresarios De la bolsa Del comercio Del comercio Del comercio De Rosario Que no dicen Ni las cosas Que ya están Obtenidas Porque a mí Me deja La impresión De que las vamos A perder En cualquier momento Si vos no decís Que es lo que ganaste Así es Bueno Parte de todo Una misma Una misma Un mismo Ilvan Diría yo ¿No? Este La entrega De soberanía Que empezó Menem Con su ministro Gromi Con Cavallo Y toda esa gente Realmente fue La entrega Del país No solo No solo había Mucha corrupción Absurda Sino también Se entregó A la soberanía Argentina De una manera Vil De una manera Escandalosa Y lo que estamos Haciendo Es tratar De recuperar Esto ¿No? La democracia Este Sirve para eso Trabajar en democracia Trabajar en paz Y con Consistentemente Bueno Sirve para esto Nos llevará un tiempo Todavía Pero vamos bien Vamos bien Porque La ciudadanía El pueblo argentino Se está dando cuenta De esto El pueblo argentino Tiene Un drama Económico Muy fuerte Puede tener hambre En muchos sectores Y demás Pero no es un pueblo tonto Es un pueblo Que sabe Lo que le conviene Sabe lo que necesita Sabe lo que quiere A veces Las ofertas Electorales Son horribles Como están siendo ahora Este Que no hay Buenas opciones Yo personalmente Si mañana Tuviera que ir a votar La verdad Que siento que no Que el sistema No me está dando Buenas opciones Me está dando Opciones para el enojo Para la furia Pero eso no es bueno Necesitamos seriedad Necesitamos tranquilidad Necesitamos paz Y necesitamos democracia Para todo eso Para todo eso Necesitamos que el pueblo coma Para que el pueblo Tenga Tenga una 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 satisfacción elemental Que es la comida La educación De los chicos Las posibilidades De crecimiento Personal De estímulos De estímulos familiares De un estado Que los proteja De leyes sociales Y todo eso Que la Argentina Tuvo Y que todos Los gobiernos Sucesivos Desde Menem Para adelante Desde la dictadura Incluso Han venido Retaseando Cortando Impidiendo Y de ahí La furia El enojo De bastos sectores De la Argentina Que hay que comprenderlo Yo también estoy enojado A mí también me da rabia Bueno Me parece que En vez de quedarme Protestando Y ladrándole a la luna Tengo que ver De qué manera Me da ingenio Para llegar a la luna Y poder Hacer mejor las cosas ¿No? Yo creo que Este es parte Del drama De la República Argentina ¿No? Sí A mí me Me entusiasma Cuando vos Hablas de De candidaturas Y Y pones sobre la mesa Un proyecto De 20 25 puntos Este Que tienen que ver Con un programa Mientras del otro lado Todos Discuten A ver si la candidatura Es esta Hay una pelea interna Es tremendo Sí El puesto que van a tener Es terrible 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 Es cierto eso Esa no es la discusión Política que hay que estar Claro Claro Y además Un frente de todos Una verdadera democratización Que ahora todos dicen eso Lo dice Fernández Lo dice el kirchnerismo Lo dicen todos Que hay que democratizar El FDT Pero es nada más Que para discutir candidaturas ¿Por qué no habilitan Un mecanismo Donde algunos compañeros Y compañeras Que se podrían presentar Sin la fuerza Que le dan los medios Fuerza Y apoyo económico Que le dan los medios Y las grandes empresas El otro día Alguien me decía Y no Finalmente va a ser Maza ¿Por qué? Le preguntaba yo Y dice Porque tiene el apoyo Del sector económico Y eso es fundamental Y me decía alguien Militante del campo nacional Y popular Digo Estamos jodidos Tu cierre Mempo Ese compañero Estaba completamente equivocado Mucha gente cree Exactamente Es muy bueno que lo diga Porque mucha gente cree Que lo que necesitamos Más crédito Más dinero afuera Le van a seguir pidiendo Al FMI Y eso es lo que No hay que hacer Eso es lo que hay que cortar Eso es una Es como una especie De Catarata De veneno Que hay que terminar Con eso La Argentina Es más que suficiente La Argentina Tiene Tiene todo Este país Está bendecido Por Dios Por quien sea Nosotros la Argentina Tiene todo lo que Tiene que tener El problema Son ciertas clases De dirigentes Que no son Todas las dirigencias No es la política No Son los malos dirigentes Los malos políticos Que hay muchos Y los hay Tanto en el oficialismo Como especialmente Hoy en la oposición Que es espantosa Porque sobre todo Porque el pueblo Tiene que darse cuenta La oposición En la Argentina Hoy Tiene uno de los peores Diría yo Una de las peores Condiciones Que puede tener El ser humano Que son violentos Es decir El gran problema De la oposición De la Argentina De la señora Burry De el señor Milley De la VETA Y todo esto No es No es otra cosa Que La violencia De sus propuestas Entonces no son propuestas Cuando una propuesta Es violenta No es una propuesta Es un autoritarismo Larvado Es un autoritarismo Que está escondido Yo creo que hay que enfrentar Esto y el pueblo argentino Espero que sepa votar bien Todos vamos a tener que votar Y que votar A conciencia Y que votar bien Y hay que votar por la paz Y por la democracia Esto es lo que es la Argentina Y por la soberanía Obviamente Paz, democracia y soberanía Esa es la salida Que tiene la República Argentina Y yo creo que bueno Que nosotros Como colectivo Como frente Como mesa De creación De conciencia De este respecto Con muchos y muchas Compañeros y compañeras De todo el país Venimos haciendo Una buena tarea Una gran tarea Que es para concientizar Al resto de la ciudadanía Bueno, ojalá Seamos escuchados Y sobre todo Seamos atendidos Para que la gente Pueda votar Verdaderas propuestas Que le hagan bien Votar positivamente No votar con el enojo Cuando vos votás Con el enojo Te estás disparando Te estás tirando Un tiro Un disparo En tu propio pie Y eso no sirve Eso no es el camino Así es Mempo Yardinelli Muchas gracias Porque arrancamos Con una mirada Con un título De una mirada Que parecía negativa Y igual Nos sentimos Fortalecidos Porque seguimos Y estamos dispuestos A seguir dando pelea Un abrazo grande Mempo Gracias a vos Picón Y sabés que acá Siempre tenés Un amigo Un hermano Un compañero Que es lo que soy yo Un gordito optimista Porque yo creo mucho En la paz Y en la soberanía Y por eso Me gusta mucho Cuando subrayás Además de soberanía Y democracia El tema de la paz No hay que dejarlo De mencionar nunca Es fundamental Es fundamental Cuando no hay paz No hay trabajo Ahí está Hay que decirle al pueblo Cuando no hay paz No hay trabajo Cuando no hay paz No hay progreso Cuando no hay paz No hay educación Cuando no hay paz Este Comen los de afuera Eso sigue Desde el Martín Fierro Que relea Desde el Martín Fierro Y ahí se ve clarito Cómo es el asunto Bueno Te mando un abrazo grande Picón Un abrazo Y hasta la semana que viene Y hasta la semana que viene Gracias.